¡Hola! Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Cicel y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy yo les voy a enseñar cuál es la rutina ideal para un cuidado de piel durante el día. El cuidado de piel es algo muy importante que todos debemos de hacer porque la piel todos los días se ve expuesta al sol, a la contaminación, a los cambios de humor, a los cambios de clima, a un montón de cosas. A donde sea que nosotros vamos, nuestra piel también va. El cuidado de piel es algo que debemos de empezar a cuidarnos a partir de los 15 años. Yo empecé a partir de los 20 años y últimamente he sido mucho más exigente con mi piel. Y es por eso que yo he estudiado más acerca de esto. Y muchas veces nosotros no cuidamos nada de nuestra piel, no sabemos qué debemos de comprar, no sabemos los pasos. Y nos dedicamos más a comprar algún maquillaje, ropa, algún videojuego y lo que es el cuidado de piel ni lo tocamos. Todos los productos que yo voy a mencionar en este video los voy a dejar en la cajita de información para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que estas son recomendaciones mías, no es que estoy casada con ninguna marca. Y pueden ver que hay un fondo nuevo, así que espero que no les moleste. Así que comencemos. Primer paso es lavarte el rostro. De nada sirve que te compres una crema de 100 dólares y que te diga y te prometa que vas a tener la piel súper linda como un bebé. Si tú no te lavas el rostro. Así que sí amigos, el primer paso es lavarse el rostro. Y los dos productos que yo he estado utilizando últimamente y que me han encantado es este. De la marca Kiehl's. Este es un jabón muy fresco. Me gusta cómo me deja la cara y lo puedo utilizar cualquier tipo de persona. Y como yo tengo piel mixta, debo de utilizar algo que me matifique, no me deje brillos. Y puedo utilizar también este jabón que está aquí, que es de la marca Eiffel Rocher. Esta marca es francesa. Los empaques son muy agradables y 100% vegetal. Por eso me está encantando este. Lo que es una piel mixta es que la zona T es grasa y lo demás es seco. Por ejemplo, esta parte mía es grasa y esta parte es seco. Entonces, debo de utilizar una que me matifique, pero también otro jabón que me pueda hidratar. Entonces, esto es mi consejo de qué productos puedes utilizar. El segundo paso. Puedes utilizar una mascarilla o un exfoliante. Y esto lo haces solamente dos veces a la semana y lo puedes ir alternando. Por ejemplo, la mascarilla que yo he estado utilizando últimamente es esta de acá, que esta es de la marca Kiehl's. Esta es una mascarilla que me encanta, que ustedes pueden ver, que es de esta manera. Esto lo que hace es limpiarme los poros y me lo dejo 30 minutos. Hay otras mascarillas, por ejemplo, que estas las adquirí en Sephora. Y es dependiendo para qué tipo de piel. Por ejemplo, hay para luminosidad, para hidratar, para lo que es el anti-age o anti-edad. El anti-edad puedes utilizarlo a partir de los 25 años. Estas mascarillas lo dejas por 30 minutos y te lo puedes retirar. Y otra mascarilla que también me ha encantado y me ha gustado mucho es esta de la marca Yves Rocher. Que esta es para darle energía a la piel y me gusta como deja la piel. El exfoliante que yo he utilizado, es el único que he utilizado, es esta de la marca Yves Rocher, que me fascina. Y esta lo que hago es colocarme húmeda la piel y luego colocarme lo que es esto. Y me hago unos masajes hacia arriba y no muy duro porque si no me lastimo la piel y luego ya lo retiro. El exfoliante lo que hace es retirarme los puntos negros. Entonces el exfoliante no se deja actuar por cierto tiempo si no se retira. En cambio la mascarilla si se deja actuar dependiendo que es lo que te indique la marca. El tercer paso es un tónico. El tónico lo que va a hacer es terminar de limpiar el rostro y eliminarte todas las células muertas que hay en tu rostro. El que a mi me ha encantado como me ha dejado la piel es esta, que es el de L'Occitane, como pueden ver. Es una marca francesa y lo que yo hago es aplicarlo con un algodón a toquecitos en todo mi rostro. Y los tónicos o las lociones no se deben de retirar con agua, simplemente se dejan interactuar en la piel. El cuarto paso es un suero en tu rostro. El suero si lo puedes aplicar en los ojos y también en los labios. El suero no es algo que yo he utilizado en mi rutina últimamente, todavía no lo he incorporado. Pero es algo muy importante que lo debes de hacer. Y hay varias marcas que puedes utilizar, puede ser L'Occitane, puede ser también la marca de Murad. O también puede ser la marca esta de Yves Rocher. Yves Rocher tiene un serum para cada tipo de piel. El quinto paso es aplicar crema a tu rostro. Para esto es muy importante saber qué tipo de rostro eres tú, para que así puedas conocer cuál es tu crema ideal. Yo que soy piel mixta, yo puedo utilizar una crema que también me matifique y me hidrate. Por ejemplo, últimamente la que yo he estado utilizando es esta de La Niche. No sé cómo se dirá, no hablo francés. Así que esta lo compré en Sephora y me ha gustado mucho como me ha dejado mi piel. Me matifica donde me tiene que matificar, así no tengo el nombrío. Y me hidrata. También otra que me ha gustado mucho y que he utilizado en los últimos dos años es una de la marca Murad. Que se los voy a dejar por algún lado de la pantalla porque no tengo este productor ahorita en mis manos. Pero me ha gustado muchísimo que me matifica la piel. Y también la marca Yves Rocher tiene cremas para diferente tipo de piel. Si es piel mixta, piel seca, piel sensible o anti-edad. Y estas solamente son muestras, sí. Las posiciones son más grandes. Las he empezado a utilizar y me gusta mucho cómo me deja mi piel, me las deja suave. Y es muy fácil incorporar el maquillaje. El otro paso es utilizar un contorno para ojos. Muchas personas no utilizan esto porque o no saben que debemos utilizar para un contorno de ojos. O porque no le da cierta prioridad. Pero definitivamente es muy importante. Entre las marcas que yo he utilizado ha sido esta de L'Occitane. El otro que también me ha gustado es este de Tatcha. Esta la compré en Sephora. Y también me gusta cómo me deja el contorno de ojos. Huele rico. Y lo que tienes que hacer es aplicarte un poquito y te lo colocas de esta forma sobre la ceja. Nunca sobre el párpado porque te puede entrar en el ojo y se te puede irritar. Y entonces no lo hagas. Otro que también he utilizado pero no lo tengo aquí. Que también voy a bajar por algún lado de la pantalla. Es una crema de contornos de Kiehl's. El siguiente paso es colocarte un protector solar. El producto que yo he estado utilizando es este de Vichy. Que esto lo recomiendan los dermatólogos. Es muy bueno. Solamente te aplicas un poquito en todo el rostro. Porque si te aplicas mucho te dejas muy grasoso el rostro. Así me pasaba a mí. Me agregaba mucho y eso me quedaba la cara así grasosa. Así lista para poner un huevo en mi cara. Y obviamente no quieres eso. Entonces solo un poquito. Y te va a ayudar muchísimo. Y más ahorita en verano es muy importante que cuides tu rostro. Algo que yo he empezado a utilizar en mi rutina de cuidado de piel. Ha sido proteger mis labios. Porque los labios que son rajados se miran mal. O secos. Entonces si los debes de cuidar. Puede ser con un bálsamo. Sin embargo yo he empezado a utilizar un tratamiento de labios. Que encontré en Sephora cuando me fui a Disney. Es este que está acá. Que es de esa marca Laneige. Me encanta como me deja los labios. Me deja súper humectantes. Y yo creo que a ver si agarra lo con esta brochita. Que está ya bien incorporado. Es colocar producto de esta forma. Está listo. Bueno amigos. Estos son los pasos. Estos son los productos. Para que ustedes tengan un cuidado ideal sobre la piel. Yo sé que es bastante tiempo. Bastante inversión en productos. Pero es algo que definitivamente vale la pena. Es algo que deben de hacer. Porque es parte del cuidado de piel. Es parte del amor propio. Y espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Y ya saben si ustedes están interesados en la marca El Crochet. Yo les voy a dejar en la cajita de información. Mi correo para que me escriban. Y yo les pueda ayudar. Y para las personas que no son de Guatemala. Estoy segura que en sus países tienen esta marca. Porque esta marca está en varios países. No olviden suscribirse. Denle like a este video. Ya saben que me ha ayudado muchísimo. Tengo redes sociales. Donde ustedes me pueden escribir. Tengo un Twitter. Tengo un Instagram. Nos vemos a la próxima amigos. Y ya saben de que este canal vamos a hablar de viajes. De cuidado de piel. Y la próxima vez va a ser algo de maquillaje. Así que estén atentos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.